El presidente de la República, Guillermo Lazo, arribó hasta Brasil para cumplir con una importante agenda diplomática con sus homólogos de la región. Como parte de las principales actividades que cumplió Guillermo Lazo, se reunió con Alberto Otárola, primer ministro de Perú, con el objetivo de tratar temas referentes a la coyuntura regional. Precisamente, Otárola extendió las felicitaciones de la presidenta Dina Boluarte hacia el presidente Lazo. Grata reunión con el presidente Lazo, le echó llegar el saludo especial de la presidenta Dina Boluarte, el reconocimiento a su gobierno, a las decisiones democráticas que ha tomado, y sobre todo la ratificación del Perú respecto a los grandes lazos de amistad que unen a los dos pueblos, a los dos gobiernos, y el compromiso de trabajar aquí en la cumbre en Brasilia, en la perspectiva de tender los puentes para las propuestas en torno a este gran espacio que nos une, que también es la Amazonía. El Perú tiene un interés especial en consolidar la visión del presidente Lula, en el sentido de tener políticas asertivas de los países que formamos parte de la Amazonía en Sudamérica, para proteger nuestras cuencas hidrobiológicas, para proteger a las comunidades nativas, para luchar contra los delitos que afectan a nuestra Amazonía, y sobre todo, lo repito, para tener una visión soberana y conjunta de un territorio tan importante. Del mismo modo, Lazo reiteró el compromiso de trabajar en esta cumbre con una clara perspectiva de tender fuentes bilaterales. Temas como seguridad, integración económica, medio ambiente, creo yo que es importante fortalecer a esta región de América del Sur para elevar la voz en el concierto mundial, donde hay problemas hoy de seguridad, necesidad de paz, y también temas como el medio ambiente, el cambio climático. Siempre pensando, en mi caso, en el bienestar del pueblo ecuatoriano, y eso solo es posible con la integración con el mundo. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, significa también estar presente en estas instancias. Por otro lado, el canciller Gustavo Manrique indicó que Ecuador lleva a este espacio una propuesta contundente. El presidente viene con una propuesta de una diplomacia sudamericana pragmática, basada en hechos que garanticen bienestar a los ciudadanos, como es el comercio que genera trabajos, como es la amenaza de la inseguridad que estamos viviendo todos los países de Sudamérica, temas como transición energética, y por supuesto el activo que compartimos entre todos, que son nuestras Amazonías, nuestra biodiversidad y demás, entre todos estos países de América del Sur. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.